En tierra negra su abuela Esto pasó el treinta y no Cantina del rato negro Va a sonar traje de ator A la cintura en la torre Abriaba como una fiera Con su pistola en la mano A caballo a leto sierra Vivo a montar su caballo Con su piedad yo me mato Este llamado me mata Y se fue derecho al gato Y hablaron al desventarme Ni nadie ya lo ha cerrado Le hizo al caballero Que la voy a acompañar Al cabo de los minutos Que la voy a acompañar Que la voy a acompañar Y la voy a acompañar A las doce de ese día Que la voy a acompañar Que la voy a acompañar Que la voy a acompañar La voy aอก LaCK 讲 ¡Aplau!